Hoy hablaremos de un tema importante, los derechos de los migrantes detenidos en los Estados Unidos. Si tú o un ser querido está en un centro de detención, es fundamental que conozcan sus derechos. Primero, tienes derecho a un abogado, pero debes saber que el gobierno no te proporcionará uno de manera gratuita. Sin embargo, hay organizaciones que pueden ayudarte a encontrar representación legal. Tienes derecho a comunicarte con tu familia o con tu abogado. Asegúrate de anotar sus datos de contacto y mantenerte en comunicación constante. Además, puedes solicitar una audiencia con un juez para determinar si puedes ser liberado bajo fianza. No todos califican, pero es un derecho que debes ejercer si es posible. Y recuerda, tienes derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Si sientes que tus derechos están siendo violados, contacta a tu abogado o una organización que defienda los derechos de los migrantes. En nuestra consultoría, estamos aquí para apoyarte en estos momentos difíciles. Si tienes dudas sobre el proceso de detención, contáctanos. No estás solo.